muy buenas queridos amigos míos y amigas mías vamos a hablar sobre el botón de oro como su nombre lo indica llama el dinero la riqueza y la abundancia recuérdense que mi canal es luz espiritual prosperidad infinita y al que no le guste ya sabe lo que tiene que hacer y al que le guste pues que se quede que habrá más vídeos toda la semana todos los fines de semana como dijimos el botón de oro es un excelente representante de nuestra naturaleza que propicia adelanto porque libera energía positiva y aleja todo lo malo para que no crean que solamente el botón de oro es para el dinero fíjense cuánta función tiene el botón de oro este güe esta planta esta hierba se utiliza en la preparación de amuletos protectores esta flor atrae bendice todo lo bueno permite que fluya la bonanza y nos trae a la vida belleza y amor como la misma diosa ocho que con su ayuda conseguiremos con estos baños de limpieza depurar lo malo y atraer lo lindo y hay que tener fe estos baños pueden prepararlo también si no tienes recibido ocho en este caso que tenga en cuenta que debe colocar el agua del baño en un lugar limpio tranquilo y ordenado ahí vamos con el ritual amiga mía invocar ocho puede utilizar una oración buscada por google si tiene coronado ocho recuérdense que es muy importante darle coco o vi a ocho porque no sabemos si hay cierta hierba en nuestro y está para las personas que no tienen sus madrina y sus padrinos pues el que no nada el que no tiene boca ya saben el que no nada se ahoga pregúntele a sus padrinos o dale coco a ocho a ver qué dice es importante que si no tiene botón de oro use la vara de oro aquí en españa existe el arboristería pueden encontrar vara de oro seca la pueden encontrar seca y en el campo también mírenla en la pantalla vara de oro se utiliza aquí en españa como más o menos el botón de oro se le llama vara de oro ya saben una cosa más por si no encuentran el botón de oro hace la misma influencia y es también de ocho bueno prepárense para hacer el baño de ocho con la vara de oro o el botón de oro el botón de oro lo pueden encontrar en canarias en canarias isla canaria pueden encontrar el botón de oro que hay abundante por donde quiera yo lo he visto porque estuve viviendo allí en las palmas de gran canaria y lo vi cerca del consulado que hay allí en las palmas de gran canaria he visto el botón de oro también en la herboristería en las botánicas de allí de canarias en las tiendas esotéricas lo podéis encontrar pero en la bala de oro la podéis encontrar en las tiendas en la herboristería de aquí de españa donde venden hierba seca para la circulación bueno herboristería hay que buscarse la vida bueno amigos míos y amigas mías atiendan ahora este baño que es muy bueno para el desenvolvimiento económico baño lustral para el amor y para atraer el amor para el desenvolvimiento económico y para quitar todas las malas energías que no solamente el botón de oro sirve para el dinero por si no lo sabía ya lo saben amigos míos y ahora empezamos atento ahí le dejo fotografía de la vara de oro que son las dos últimas fotografías que les dejo hasta ahora y empezamos con el ritual recuerden amigos míos y amigas mía que vamos a necesitar cinco hierbas cinco hierbas cinco hue que pueden ser menta colonia albahaca oro su vainilla betiber amor seco anís añil hoja de boniato calabaza hojas hue planta y mango malvate que no la malvate la podéis conseguir aquí en españa la arboristería también pueden utilizar el perejil la poma rosa que la pueden encontrar en la arboristería en aceite este pueden encontrar la colonia la albahaca el oro su la vainilla la pueden utilizar en perfume el betiber lo pueden encontrar en las tiendas esotéricas o botánicas el anís estrellado también es de ochun y en caso que no tengan ninguna utilizar utilizar la menta ok utilizar la menta que es una hierba de ochun para el desenvolvimiento la canela se me quedó la canela si no tenéis estas cinco hierbas que le es difícil utilizar menta y canela deben ser curioso y tener una mente creativa y la puede encontrar en los supermercados la canela y la menta también empezamos el ritual bueno lo primero que vamos a hacer es coger canela en rama o canela en polvo yo utilizo la canela en rama miel de abeja de panal no miel normal miel de panal miel de abeja cananga colonia cananga miel de amor en garrapata en colonia o colonia pachuli en colonia una vela amarilla vamos a coger una cazuela si te gusta hervirlo pues vamos a hervir todas las cinco hierbas que hemos cogido recuérdense que si no tienen hierba coger la menta el perejil la canela el perfume de vainilla que lo puedes hallar en los supermercados de españa o también en otro país en la perfumería buscar cinco perfumes de ochun en caso ponerle la menta y el perejil y buscar los cinco perfumes pero si tenéis las cinco hierbas mejor yo me baño con las cinco hierbas mi cabeza hay que darle coco a ochun si tiene está en la religión yoruba si no lo está pues se puede bañar con esta hierba su cabeza también bueno explico que el baño es de la del cuello para abajo hay personas que no pueden utilizar las plantas en la cabeza porque tienen religión yoruba o porque una bóveda espiritual en una misa espiritual perdón le han dicho que no se bañe con hierba la cabeza eso es importante preguntar a los mayores a los religiosos o hacerse una consulta a ver si pueden llevar este baño ojo con eso hay que tener cuidado ok porque hay personas que no pueden utilizar hierba si no pueden utilizar hierba en su cabeza pues te dan el baño del cuello para abajo que no tiene las cinco hierbas pues ponerle cinco ramitas de perejil con cinco ramitas de menta o cinco ramitos de menta perdón o cinco ramitas de perejil pero yo le si usted tiene problema económico utilice la menta y la vara de oro si no consigue ninguna la menta en cinco ramas también pueden utilizar la hierba de girasol también el girasol el engüe la hoja de girasol y el girasol es una hierba de ochun podéis utilizarlo también en las cinco hierbas pero este baño este ritual es con cinco hierbas de ochun ya mencionada si tienen dudas recuérdense que mi correo el mlu7 arroba gmail.com y yo le puedo aclarar sus dudas pero tienen que esperar no se precipiten bueno seguimos que vamos a hacer ahora después de todo lo dicho vamos a encender la vela este baño es por cinco días vamos a encender una vela amarilla a la hora del baño y vamos a pedir y hacer la petición de lo que ustedes se el desenvolvimiento el amor o todo lo que ustedes se o que lo que haga falta porque las hierbas no solamente es para el amor es para usted para pedir el deseo ochun con las cinco hierbas ay se me olvida amigos míos son creo que van los cinco perfumes lo puse eh los cinco perfumes lo he puesto al principio donde he puesto todos los ingredientes recuérdense cinco perfumes o diferente que deben ser diferentes cinco perfumes diferente aquí en los supermercados venden los cinco perfumitos a 1.50 solamente lo podéis encontrar ok pero tienen que esmerarse en lo que tienen que esmerarse en lo que quieren encontrar ya buscando todas las cosas y haciendo sacrificio ochun va a mirar o la caridad del cobre que usted se la quieran hacer las dos es lo mismo bueno entre comillas el sacrificio el santo mira